¡Suscríbete al canal! Lleva con su bicicleta las marchas. Juro que lo conozco. Es un señor súper pacífico. Únicamente a través de la palabra lucha. Juro, juro que es así. Juro que fue. Juro que fue así. Es un gran maestro. ¿Soy docente? Soy docente. Me están llevando acá un compañero docente. Un compañero docente de educación media. Se lo están llevando detenido. El gobierno de la SOTE responsable. Así se llevan detenidos a los docentes que protestaban afuera de la casa del docente. Por momentos la guardia de infantería ejerció una violencia injustificada. Al ser consultado de esta situación, Juan Monserrat se negó a hablar con los medios de comunicación. No sé, él es prensa. Yo soy el sindicato de la prensa y la comunicación. Soy miembro de la comisión directiva. y están queriendo detenir a un compañero de prensa, ¡estás loco!